respuesta al segundo de los casos que tenemos elegidos para el día de hoy. Y el día, el tema, el segundo tema está relacionado con la morosidad y este tema nos lo trae la señora Aurora Hernández, que nos envía desde el servicio de atención gratuita de milcondominio.com. La señora ahora nos dice que ellos están conformados como una junta de hechos, más no de derechos, porque no fueron elegidos en asamblea de copropietarios, sino que simplemente un grupo de vecinos interesados en solventar los problemas comunes decidieron constituirse y funcionan como una justa de hechos. Pero en este momento se están enfrentando al tema de recuperar la morosidad y no saben exactamente qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, es un tema, tú sabes que la junta de condominio es de obligatorio funcionamiento en todos los inmuebles, así lo establece el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal y solicita que así sea, porque de alguna manera son una representación de la comunidad de copropietarios. Y si en esa comunidad tampoco existe un administrador, sino que la junta de condominio actúa o hace las funciones del administrador, se vería imposibilitado de alguna manera de cumplir las funciones previstas en el artículo 20, como son, por ejemplo, la ley de recaudar a los propietarios lo que corresponde. Desde el punto de vista de la ley de propiedad horizontal, serían cargos que se ejercerían sin la titularidad, porque no estarían autorizados por la comunidad de copropietarios para hacer. ¿Y qué estaríamos al frente de qué? Bueno, de una comunidad, seguimos siendo una comunidad regida por el Código Civil, donde nos dicen que si algún vecino, si algún comunero realiza un gasto, el resto de los comuneros estaría obligado a reembolsarlo, cosa que también nos los ratifica la misma ley de propiedad horizontal cuando dice que cualquier propietario o el administrador podría ejecutar actos de conservación y de comunicación de urgente necesidad. Fíjense que estaríamos nosotros ante que este grupo de personas que bien intencionados, que con la mejor intención del mundo, no han querido constituirse como junta de condominio, por las razones que desconocemos, solamente estarían facultados para ejecutar actos de urgente necesidad. No podrían realizar mejoras, no podrían solicitar, por ejemplo, hacer uso del recurso de la consulta para abrir alguna partida, una partida dineraria que les permitiera realizar pagos, generar mejoras, porque las decisiones que tomasen en ese sentido no carecerían de legalidad. Vamos a recordar un poquito y les recordamos o les decimos para quienes no sepan, que hacen fe frente al moroso, o sea, son fieles frente al moroso, todos los acuerdos que hayan sido levantados en el libro de acta. Entonces, si nosotros no tenemos un acta, porque no tenemos una junta de condominio constituida que pueda convocar válidamente a una asamblea o ejecutar una consulta por escrito, esas decisiones no serían de tipo obligatorio ni vinculante. Ahí nos vamos a conseguir un pequeño problema. Pero si de alguna manera son actos urgentes, de emergencia, actos de conservación que podemos catalogar como de emergencia, sí podríamos recuperar ese dinero. Mi recomendación, señora Aurora, ya que tienen la disposición de reunirse, como se llama, como condominio de hecho, es que haga los trámites para que sus vecinos puedan otorgarles a ustedes el nombramiento de junta de condominio. Realice todos los elementos que sean necesarios. Claro, la ley nos habla de que si no existe una junta de condominio constituida, el administrador tendría que ir al tribunal a pedir la convocatoria. Pero si dentro de alguno de esos miembros que se fue, que a lo mejor se fueron del condominio y no regresaron, y aún conservan el carácter de presidente o de junta de condominio, pedirle a ellos la convocatoria, que ustedes se constituyen, legalicen el nombramiento de esta junta de condominio, para que puedan empezar a realizar esta recuperación de la cartera de morosidad de la forma más rápida posible. También que se apoyen con el nombramiento del administrador, que es una figura también prevista en la ley de propiedad horizontal y que justamente es la que se encarga de todos estos, o que está capacitada para cumplir todas las funciones de velar por las cosas comunes, de hacer los actos urgentes, de recaudar a los propietarios lo que correspondan, inclusive ejercen juicio la representación del condominio. Entonces, estas autoridades o estas figuras dentro de la dinámica condominial son necesarias para poder realizar todos los actos y todas las actuaciones que sean necesarias para recuperar cobranza, para mantener nuestro inmueble en buenas condiciones y evitar la ruina funcional del mismo. Así que, a constituirse como junta de condominio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!